aquí les traigo yo sé que esto no es un juguete pero está tan bien hecho que se lo quiero enseñar a ustedes esto era una caja de que traía dulce de arming light suitcase box la grande tipo maleta dice mira la etiqueta pero no decía lo que venía adentro parece que lo vendían vacío cuando usted tiene alguna niña está grande ya no saben ni lo que le vas a dar porque ya ya no ya no ya pasó los juguetes y todo entonces ves esto y dice bueno como sea para que amenda algunas prendas o algo ahí que tenga porque ya no sabe ni lo que le van a regalar la encontré ayer en el street factory y dije déjeme cogerla porque después viene otro se lo llevo viste nada más que sea así y mira y ya pasaste por un lado lo viste lo que hiciste no lo compraste cuando te decidiste es a comprar la que viniste para atrás a cabo la hora ya no está ahí ahí lo tiene